Amigas y amigos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos otro nuevo video. Ahorita vamos con rumbo a la colonia. Y primero vamos a pasar por la tía Ceci, después vamos a pasar por mi hermana Silvia. Y de ahí nos vamos a ir a la colonia, a la casa de la güera. No va a ir. Ya quedamos que vamos a ir para la colonia, ven ti. Primero vamos a ir a la casa de Silvia por ella. Vamos a la casa de Silvia. ¿Ya está Silvia? Sí, y ya de ahí nos vamos todos a la colonia. ¿Viva a bañar? No, pues. Venga, asamble. Mientras aquí nos sentamos a esperar que salga la tía Ceci. Allá que iba a apagar la estufa, dijo. Y mientras aquí hay que echar un vistazo para que vean los que son de aquí del Tigre, Michoacán. Cómo se mira por aquí. Ahorita son, déjenme chequear qué horas son ahorita. Las cinco. Las cinco. Son las cinco de la tarde. Y aprovechando, voy a mandar saludos a todos los del Tigre, Michoacán, que miran mis videos. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo y gracias por los comentarios que nos dejan ahí en el canal. Y pues espero que estén disfrutando de estos videos que estoy compartiendo con ustedes. Yo sé que hay muchas personas que son de aquí del Tigre y tienen muchos años que no han venido para acá. Y disfrutan de mirar este, cada, cada pedacito de video que voy grabando o que grabo. Ustedes lo disfrutan también. Así se mira la casa de la tía Ceci. Todavía andan allá trabajando. Lo último que les falta es lo del garage. Y así se mira por enfrente a la casa de ella. Vamos a subir aquí a su patio para que puedan mirar. Mira, qué bonito le arreglaron a mi tía Ceci, su casa. Y pues pido una disculpa si se mueve mucho mi cámara, pero pues es imposible que no se mueva mucho si voy caminando. Miren, qué bonito le quedó aquí en su patio a mi tía Ceci. Aquí ya llegamos donde le llaman la placita. La otra vez que vine no pasé por aquí, por aquella calle solamente. Bueno, si llegué hasta aquí porque aquí es donde el camión siempre se para para esperar a las personas que van a ir al pueblo. Pero solo hasta allí. Pero ya para allá no vine. Ahí está la placita del Tigre. Me voy a parar para que no esté temblando mucho esta cámara. Y allá vive mi hermana Silvia más adelante. Entonces ahorita vamos para allá a la casa de mi hermana Silvia. Mi hermana Araceli va a pasar ahí por nosotras y nos vamos a ir después allá a la colonia donde está la güera. Vamos a ir a su tiendita de la güera para comprar. Por allá a ver qué nos vamos a comer. Pero así se mira por aquí. Voy a tratar de ir más despacio. Para no marearlos. Muchas casas que están muy remodeladas, muy bonitas. Y ahí está la casa de mi hermana Silvia. Ahí está. Mi hermana Araceli vive más allá. Pero no vamos a ir hasta allá. Aquí vamos a esperar a que llegue ella por nosotras. Y aquí esta era un ojo de agua, así se llamaba. Porque siempre se mantenía llena de agua. Y ahora pues ya está seca, no hay agua. Solo a lo mejor cuando llueve, a lo mejor cuando llueve pues sí se llene de agua. Pero así se mira. Ya no hay agua en esta ojo de agua. Aquí voy a entrar a la ojo de agua. Dice mi sobrina que sí tiene agua, pero muy poquita. Y como están todas las ramas, no se nota el agua. Ay, ahí que sí puedo abrirla, me dijo mi sobrina. Vamos para mirar a qué me loco de agua. Y aquí cuando se llenaba, hasta aquí hasta arriba, ¿se llenaba el garro? Sí. Por eso tenían estos espaloncitos para bajar y agarrar agua con las cubetas aquí. ¿Y dónde dice Pau que nace el agua? Acá abajo, yo pensé que allá arriba. ¿Aquí, Paola, en la esquina? Sí, ahí en la esquina es donde están. Ok, aquí en la esquina es donde está el venero de agua. Y sí se pueden mirar ahí la poquita agua que está ahí abajo. Pero como tomaron este árbol, pues aquí tapa todo. Después yo creo que cuando ya limpien aquí, en tiempo de lluvia, dice mi sobrina Paola, que sí se llena de agua. Aquí vamos ya en camino para irnos a la colonia. Allá va con nosotros mi hermana Araceli. Y allá nos están esperando mi tía Ceci y mi hermano Silvia. Esta es la calle principal que llega a la plaza. Rosy, ya está a una orilla porque ya viene una moto. Aquí me voy a parar un poquito para grabarlas. Grabarles un poquito aquí donde vamos caminando y para no mover mucho la cámara. Así se mira por este otro lado. Allá se puede mirar el cerro a lo lejos. Y las casas que hay por aquí en esta calle principal. Las casas de allá atrás. Y aquí enfrente. Pues ahorita ya se metió el sol. Yo nada más por venir con mi gorra. Ya Rosy miró un perrito y falta que se quiera quedar agarrándolo. Aquí vamos. Vamos a pasar por el arroyo. Aunque ya no tiene agua ahorita porque pues ahorita no es tiempo de lluvias. Y nuevamente pues me voy a parar aquí para poder grabar y que no se mueva tanto esta cámara. Ahí vamos con rumbo a la colonia. Aquí ya llegamos donde es el arroyo. Este arroyo queda medio rancho. Pasa pues por medio rancho. Nada más que ahorita pues no hay agua les digo porque pues no es tiempo de lluvias. Pero cuando es tiempo de lluvias hasta se brinca el puente que está ahí. El agua pasa por encima del puente. Y yo me acuerdo cuando antes veníamos a lavar justo por ahí en este lado. Ahí veníamos a lavar. Ahí había lavaderos y lavábamos la ropa por ahí. Rosy ya va bien adelante como si ya sabe a dónde va. Bueno, sabe que vamos con su tía la güera. Pero pues como si ya conoce el camino. Sí se ha de acordar de la otra vez que vinimos. Esta es la escuela primaria de aquí del Tigre. Allá se escucha que andan niños jugando en el campo. Usan ese campo para jugar fútbol. Allá se ve que andan los niños. Ahorita se los voy a enseñar. Y así se miran estas casas. Esta casa que está por aquí. Allá se pueden mirar los niños que están jugando. Son tres niños y el que está de portero son cuatro. Oh, y aquí hay más niños y niñas jugando. Allá están. Aquí se divierten jugando fútbol los niños en la escuela. Y qué bueno porque eso es saludable para ellos que hagan algo de deporte. Aquí este lugar es donde le llamaban que los chirimoyos porque había muchos árboles de chirimoya. No sé si todavía los tengan pero es ahí en ese lugar donde estaban los chirimoyos. Y aquí ya llegamos a la división que divide la colonia y el rancho. Ahí está el hogar. Y por acá les voy a enseñar así despacito para que no se me vayan a marear. Que eso no es muy agradable. Entonces aquí está la división. De aquí. Aquí. De ahí para allá es la colonia. Y de aquí para atrás es el rancho. Entonces vamos a subir por aquí Para ir a la casa de la güera Y disculpen si se escucha mucho ruido del aire Pero pues se está haciendo mucho viento Y bien pudiera no grabar por el ruido del viento Pero pues lo que yo quiero es compartir con ustedes Lo que estamos haciendo ¿Mi bolsa? Oh, dámela Oh, mi suéter ¿Y qué quieres hacer? Ay, si quieres agarrar al perrito Vámonos hija porque ya van allá muy retirados tus tías Ya sus tías ya dieron vuelta por allá Ay, ay, ay Ya no te siguió Oye la chivita Rosy Vámonos pues ¿Si vienes? No Oh, vente pues Aquí damos vuelta Y por acá está la casa de la güera Y ya casi llegamos a la casa de la güera Allá está Aquella casa amarilla es la casa de la güera Aquí anda Rosy en la tienda de su tía la güera Y pues su tía la güera le dijo Pásate mija A ver qué vas a querer Ya le llamó la atención los dulces a Rosy No, eso no Pide otra cosa Mejor pide sandía Mirai sandía O pide ¿Qué otra cosa? Piña o papaya ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh, quieres elote Oh, hay que decirle a tu tía la güera Pues que quieres elote Ahorita su tía la güera le va a preparar a Rosy un elote Ella quiere un elote con un palito Que le pongan el palo en el elote Y yo voy a pedir uno pero en un vaso Y luego aquí tiene su tía la güera Tiene la sal granuda Por aquí tiene chile en polvo Y por aquí tiene chile en aceite Aquí su tía la güera ya le va a preparar su elote a Rosy ¿Qué o queso? Quieres con queso Pero el queso de aquí no sé si te vaya a gustar Bueno, le pones queso güera También quiere queso Pida su elote tía Ceci Pues no hay rico No, es el elote pero rebanado Así que cuando vengan aquí al Tigre Michoacán Pasen aquí por la tienda de la güera A comprar sus elotes, sus papas Su quema sandía, piña, su pan Pues tiene de todo un poco por aquí la güera Pepinos bien tiernitos, mangos Ahora hay mucha fruta güera Mucha fruta A ver su elote tía Ceci Ya se me respondió Lo pidió con chile de aceite Y está bien rico, ¿verdad? Rosy se lo terminó bien rápido su elote Dice que está bien dulce ¿Ya? ¿Ya se lo terminó? Yo también pedí un elote Y ahorita la güera va a ir a traer más Porque allá los tiene adentro en su casa Melanie y Rosy están ayudándole a su tía güera a vender Y aquí me están vendiendo el pan Y quiero también esta otra Melanie Que está aquí en la orilla Esa Rosy tú abre la bolsa para que Melanie la pueda poner ahí Y va a ser todo lo que va a quedar en niños Ahora sí cierren esta aquí Es todo por ahora niñas Ahorita se lo pago a su tía la güera Gracias Miren lo que nos vamos a comer ahorita Una torta de jamón Y Ro tiene otra torta ¿De qué es la tuya, Ro? De carne asada Carne asada ¿Y la tuya, Juanillo? De cocina Juanito fue a traernos una torta Aprovecho a los que estén comiendo Cenando o desayunando Depende la hora en que estén mirando este video